...y que consigue el orden del día que dejaron ellos en la convocatoria anterior. Excusamos la asistencia de Manolo con los otros compañeros que si el trabajo no podía asistir y el consejero que se incorporará a un cuarto viernes que le tiene en la pasada. Seguiremos el orden del día. El segundo punto es la acción de cuentas y la opinión actual del país del juicio. ¿Ustedes son las gestiones realizadas? El punto se dio en la comisión, se promueve el punto y las gestiones en la pasada comisión de actividad y personal cerrada el día 25 de febrero del 2013 y el señor alcalde explica las gestiones que se han realizado en el proyecto sin que haya novedades con respecto a las mismas reuniones que se han realizado en la comisión de actividad. Vale, entonces, ¿quién es? ¿Quedo mirar? Invito directamente al señor alcalde, no quiero hacerle una presentación tan lleno, posteriormente. Bien, dado, por respecto a todas las personas que estáis hoy aquí, que sois bastante, voy a empezar haciendo un pequeño resumen de situación para que como el mundo se sienta, intentaré ser breve, pero el tema es bastante complejo, ¿vale? Estamos hablando del PAI, el Cuito, perdón, del PAI, para que representar el Círculo de Césped, que tiene el mismo nombre de la empresa que lo hace. Los primeros, la primera fecha en la que se oye hablar de este PAI es el que yo tengo datos, vamos, es el del 2003. En el 2003, en el pleno del Ayuntamiento de Césped, se acudica el PAI al Parque Empresarial del Círculo de Césped, que es el nombre de la empresa. Al mismo tiempo que se acudica ese PAI a esa empresa, la empresa oferta, perdón, el Ayuntamiento, la empresa oferta al Ayuntamiento comprar el 100% de la cesión del terreno que le corresponde. Y el Ayuntamiento acepta, acepta vender los terrenos que a él le tocan por aprovechar el presidente de aprovechamiento. Se estipuló un antiguo entonces de 601.012 euros máxima. Después de cuatro años de trámite administrativo, en el 2007, la Provisión Territorial aprobó este plan plan. ¿Vale? Llegamos así al 2008, que es cuando se firma el contrato de programación entre el Ayuntamiento de Césped y la Mercantil Circuito. Y dentro de ese programa se establecen unos platos. Se dice que hay seis meses a partir de la entrada de vigor del programa para presentar el proyecto de reparcelación. Y desde que se presente este, dos años para finalizar la obra una vez iniciada. Bien, el contrato obligaba al agente urbanizador a constituir una garantía real o financiera por valor del 10% del coste de urbanización. Esta garantía está tirada en 3.632.322,62 euros. La garantía que el agente urbanizador debe dejar para asegurar ese pay y el agua en terreno. Bien, el 27 de noviembre del 2008 se adjudica esto al empresario constructor, que es una UTE, la UTE del Grupo Bertolinsado Electronic Traffic SA. Este también, se establece que este también paga una garantía del 5% al agente urbanizador. Bien, y así llegamos al 21 de septiembre de 2009. No sé si se habrá situado, pero bueno, lo intentamos. El 21 de septiembre de 2009 el agente urbanizador no ha empezado, no ha cumplido con sus obligaciones. Y entonces el ayuntamiento acuerda en sesión plenaria incautar parcialmente la garantía financiera. Le otorga un plazo de un mes para completarla y le requiere la inmediata presentación del proyecto de reparcelación que se presentó en el ayuntamiento el 30 de septiembre. Ahí en medio aparece un informe. Un informe que se pide al gabinete de las Rígas en mayo de 2010, en la que al parecer el agente urbanizador, como no puede recorrer la garantía, propone sustituir la anterior garantía financiera por una garantía real y la constitución de otra garantía financiera adicional para el excedente y aprovechamiento. Bien, el ayuntamiento lo que hace es consultar al gabinete de las Rígas si puede aceptar la oferta. Estos le dicen que no existen obstáculos jurídicos para aceptarla y recomienda que la garantía se formalice en sendos avales independientes, que luego en el debate, si hace falta, va a ser de explica. Bien, llegamos así a lo siguiente. El 5 de agosto se aprueba el texto refugio del proyecto de reparcelación y, por tanto, el 5 de agosto del 2012, el 5 de agosto del 2012, del año pasado, finalizaba el plazo que tenía el agente urbanizador para haber ejecutado las obras del país civil. Llegados a esa fecha, la empresa no es que no ha terminado las obras, es que ni tan siquiera las ha empezado. Ni tan siquiera las ha empezado. En teoría, según dice el programa, si el agente urbanizador no ha cumplido con lo que decía el programa, lo que procede es pedir la cantidad de la aplicación. La situación se complica muchísimo más por que la empresa promotora y urbanizadora está en banca rota y en este momento está en concurso de fases de acreedores que lleva un juez en Barcelona. Tenemos varios problemas. La situación yo creo que es gravísima. Voy a intentar concluirla ahora y explicarla para que todo el mundo la entienda. El agente urbanizador pagó a este ayuntamiento 601.000 euros y un poco más por la venda del excedente de aprovechamiento. ¿Vale? El ayuntamiento ha cobrado la garantía. La garantía estaba prevista para ejecutar las obras. Pero la garantía la cobró el ayuntamiento. Ahí tenemos un primer problema. Un primer problema, no se entiende por qué Bancaja, que era la identidad que inició el aval, permitió que el ayuntamiento cobrase un dinero que no era para la función para la que se cobró. Y tampoco se entiende por qué el ayuntamiento, si lo cobró, no lo guardó para perder situaciones como las que hay ahora. Porque se podría entender que hubiese cobrado por precaución y lo hubiese guardado para lo que posteriormente pudiera ocurrir. Pero el ayuntamiento lo cobró y lo gastó. Mientras tanto, los pequeños propietarios han estado pagando unidad adaptado en función de un supuesto suelo urbano. Ellos siguen teniendo un suelo agrícola, pero pago como suelo urbano. No pueden hacer ni renovación de cultivos ni restauraciones agrarias para mejorar sus ingresos, ya que no saben cuánto tiempo tendrán para renalizar las inversiones. Tienen problemas en el nacrastre y el departamento de la propiedad. Dicen que están indefensos y la verdad es que no les faltan razones. El 6 de septiembre de 2012, el año pasado, la Asociación de Propietarios pidió al ayuntamiento, pidió claramente, que declarara la caducidad del programa, que procediera a la incautación de la garantía y que procediera a la reversión, returación y retrocesión de los bienes afectos a dicho programa. Lo pidió por escrito al equipo de gobierno. No recibió respuesta. Y entonces, en noviembre de 2012, pidió una reunión con todos los grupos políticos del ayuntamiento para explicar la situación. En aquella reunión en la que existimos nuestros grupos, tampoco se les dio explicaciones claras de qué se pensaba hacer con este problema a los propietarios que estaban siendo afectados. En aquella reunión en la que existía una solución, se dijo que se iban a buscar soluciones y se pidió encarecidamente al equipo del gobierno que convocase una reunión de todas las personas afectadas en este conflicto para preguntarles qué opinaban ellos al respecto y para saber en qué posición estaban. Si todos opinaban lo mismo en cuanto a la relación del proceso, o si había unos que opinaban una cosa y otros que opinaban otra. A fecha de hoy, todavía, el señor alcalde no ha considerado oportuno convocar esa reunión. La reunión sigue sin convocar y no hemos podido reunirnos por dos decinos para decirles absolutamente nada. Claro, la asociación de propietarios, enfadada, lógicamente, presenta un recurso de reposición ante el ayuntamiento pidiendo lo que ya había tenido previamente, mediante un escrito normal. No, ahora el BIEPAN plantea un recurso de reposición. Dicen lo mismo que os he dicho. Piden que se... Bueno, establecen una salvedad. Además de pedir que regrese el trato del proceso, le dicen al ayuntamiento. Mire usted, aunque declare la caducidad, eso no implica que tengan que desclasificar el suelo. Y esto lo digo porque uno de los argumentos que el otro día en Comisión nos decía el señor alcalde es que sería muy negativo para el cual hablamos de un terreno que ya es urbano y ya ha costado tantísimo tiempo que fuese urbano, que fuese industrial o urbano o que tuviera un suelo diferente a que llame. Dejarlo ahora, revertirlo y goberlo agrícola, podría ser algo no tatatán. Según nos comunican los propietarios, la asociación de propietarios, y expresan en su recurso de reposición, no sería necesaria la desclasificación del suelo, sino solamente habría que declarar la caducidad del proceso. Bien, además, la asociación de propietarios nos dice que el PAI, perdón, que el plan parcial en el que se va a sustentar el PAI no tiene agua, que las condiciones a la comunidad de regantes no saben si están en trámites o no, pero en cualquier caso no se han resuelto, que no tienen autorizaciones de la confederación, que no existen actas de acuerdo de las líneas de adelantación de Chiva y un montón de cosas más que yo no les puedo relatar a ti, porque estaría esta mañana. Ante toda esta situación, en Comisión Informativa, el señor Alcalde dice que se ha reclamado la garantía, nos lo dice esto, no especifica en qué términos, si en los que recomienda Barrives en su informe o en otros. Informa también de que se están haciendo otras cuestiones para resolver el problema, pero no especifica cuáles. Nos dice que no ha pedido la derogación del PAI por incumplimiento de momento, y que no se ha personado en el proceso con su concursal de acreedores de Barcelona. Bien, ante esta situación, ¿qué pensamos en el licitado de unidad? Pensamos que una empresa en fase de concurso de acreedores va a ser muy difícil que reponga la garantía, más si no tiene liquidez para ejecutar el plan, evidentemente. No le interesa. El Ayuntamiento no declara la caducidad del PAI, y no se presenta como demandante del concurso de acreedores, de lo que deducimos que realmente el equipo de gobierno en este momento no sabe qué hacer. Y si no, pues ahora, nos lo explicará el señor alcalde y yo diré, sí, que está bien. El Ayuntamiento se enfrenta a un contencioso administrativo que piensa presentar la asociación de propietarios, a una denuncia ante la Fiscalía por haber cobrado una garantía que no era para el fin al que se destinó, a una denuncia así desde Greuges, y no sé a cuantas cosas más. Esto es lo que ocurre cuando no se preveguen las cosas o se actúan de una manera ciertamente irresponsable. Yo creo que estamos ante un callejón sin salida o ante un callejón cuya salida es muy difícil. Yo pediría hoy en este pleno que el señor alcalde y su equipo de gobierno tomen una decisión, y que esa decisión no hoy, que la tomen cuanto antes, y que sea la menos lesiva para el conjunto de los intereses de Chester. Les diría también que es urgente que expliquen a la oposición y a los propietarios el Estado actual de la cuestión y qué están haciendo para resolverla. Yo pido claridad y transparencia, claridad y transparencia. A mí no me gusta y yo lo disfruto, no disfruto diciendo esto, que quede claro, ¿eh? No me gusta, a mí me gustaría que este tipo de gobierno y este dictamento tuviera una respuesta y una salida honrosa a esta situación. Es lo que me gustaría. Y para eso creo que hay que contar con la oposición, hay que contar con los propietarios, hay que contar con todo el mundo y ver qué solución se le da inmediatamente. Hay que estudiar si la solución que plantean los propietarios es la correcta y si esa no es la correcta, se tiene que argumentar por qué no es la correcta y por qué defendemos otra. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Y esto ya no se puede dejar para más tiempo, tiene que resolverse cuanto antes. Ya digo, a mí esto no me alegra, no me alegra en absoluto, me preocupa profundamente, ya que en realidad los que al final pagaremos por esta situación, pagarán, serán los ciudadanos y las ciudadanas de Chester. En el caso de que haya que establecer algún tipo de compensación económica o de cualquier otro carácter. Por lo tanto, yo quiero que este tema ya requiere de muchísima transparencia, de tomar una decisión cuanto antes y de dar respuesta satisfactoria para todos, bueno, para los propietarios y también para los intereses generales de la población, que también están en el fondo. Muchas gracias. 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 Número. Son de los propietarios. Ha habido una reparcelación y ese 100% que ha venido al alimento, si el país no se hace, no es tanto. Entonces, el tema es muy grave. Estamos hablando de 3.500.000 de euros que habría que reponer y posibles perjuicios. No sabemos. Nosotros lo que pedimos, por eso lo hemos caído a pleno, es transparencia total en este tema, que se reúnan a los propietarios, que los grupos municipales estén también en esas reuniones para poder seguir el tema, porque posiblemente sea un tema que trascienda a otras legislaturas. Entonces, es un tema grave que puede endeudar seriamente este ayuntamiento. Entonces, pedimos que se atienda lo que los propietarios han pedido, que es que se declare la caducidad del programa, que se proceda a la incautación de las garantías prestadas y que se proceda a la reversión y reposición de los bienes afectos al dicho programa a su situación política. Esto es difícil, pero si hay voluntad en el ayuntamiento de hacerlo, se puede hacer. La Comisión de Urbanismo, que en su día, aprobó el PAI, si se repite el PAI-JADUQUE, que se anule todo, se puede dejar el plan parcial, que es la reparcelación de terrenos y la clasificación de esos terrenos como industriales, pero que los vecinos, los propietarios, no estén pagando los terrenos que físicamente son industriales. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo intentaré ser breve, aunque no sé si lo conseguiré, porque, como bien ha dicho María Ángeles y luego Carmen, han empezado a explicar bastante bien las cosas, pero luego, no sé si es atreve, porque ya les hemos explicado aquí muchas veces, confunden churras por veritas, mezclan todo y, no sé, al final dónde necesitarlo. Le explicaré, efectivamente, se adjudica todo esto en el 2001, luego en el 2003 se adjudica ya a parte empresarial, lo que es el circuito, se le adjudica a la obra y se le vende el 10% del aprovechamiento, estando, para que quede claro, nada más, pero estando en el gobierno del Partido Popular, le vende el 10% del aprovechamiento, cobra 600.000 euros, que los consigna y se los gasta para hacer la EPA, el Centro de Servicios Sociales, y en el posterior, cuando viene la siguiente legislatura, pierde el Partido Popular las elecciones y el Partido Socialista con Izquierda Mira entra en este ayuntamiento y refrenda la venta y, efectivamente, no acaba de cobrar, pero se gasta el dinero. O sea, eso de que ustedes dejaron deuda o ninguna deuda en este ayuntamiento no es cierto. Contratan una obra a la constructora Bertolín, en este caso, para hacer un pabellón, se gastan el dinero, no se lo pagan, y dicen que lo consignan en este ayuntamiento que lo van a pagar del país. Entonces, cuando entramos en la legislatura esta, pues las obras estaban empezadas, el aplicatario era Bertolín, y el dinero se le tenía que pagar. ¿De dónde se tenía que pagar? De la venta del 10% del país circuito, que todavía no se había cobrado. Se acaba la legislatura y no se cobra. Cuando se entra en la anterior legislatura, pues al parque Ciudad Circuito, como se veía el problema, pues se le intenta cobrar el dinero, no es posible cobrar el dinero, la obra sí estaba ya empezada, los parcos hechos, el proyecto ha acabado, el pabellón a un 30 o un 40% de hacer, y no podíamos pagar al constructor. Esa era la realidad. Cuando ellos incumplen todos los plazos, y como parte del programa era la compra, dentro del programa de aplicación del parque del País Cabrillas, estaba la compra del 10% del aprovechamiento. Y dentro del programa estaba el pago. Como ellos no pagaban y iban dando largas, entonces lo que se hace es, se tira del aval, porque hay un dictamen de la agencia de Estacarriques, que dictamina que sí que se puede, se va a bancaja, y antes de llegar a los tribunales, paga bancaja el dinero. Que se utiliza, no para guardarrón, sino porque ustedes ya lo habían consignado, y el ayuntamiento se lo había gastado en hacer el pabellón, ya aún faltaba más. Entonces, cuando ya se acaba, se consigue cobrar eso, se le pide a la empresa, y antes de empezar las obras, porque las obras no habían empezado siquiera, que tiene que reponer él, si quiere seguir siendo la publicataria, tiene que reponer lo que era otra vez el aval, cosa que ya no llegó a hacerlo. Y no llegó a hacerlo, y la obra no se empezó, el aval era principalmente para cualquier defecto que hubiese en la obra, la obra no se ha aceptado, y lo único que se aprobaba era la repartelación que se ha inscrito en el registro. Y si hay que deshacerlo, pues tendrá que deshacerlo, pero no hay ningún perjudicio más para los propietarios. Y el 10% iba dentro del programa, y son ellos los que lo han incumplido, y son nosotros los que le hemos cobrado, y gracias a que se ha podido cobrar ese aval, porque si no el ayuntamiento hubiese tenido un problema de 3 millones y pico de euros, porque otra cosa es que se le hubiera querido cortar el cajón, tal vez entonces no se hubiera cobrado, pero como estaba gastado, pues se tenía que sacar al menor dinero. Y por otra parte, otra errata que ha dicho es que el Pai Cambrillas no tiene agua. Bueno, pues no sé si usted lo va a dar, pero estando en el gobierno anterior, ya después de haber quedado como ellos, como los constructores, sí que con declaración dice que no tenía agua. Y entonces a este ayuntamiento se le ocurre que compre un pozo, que era el pozo del rincón de Pepeta, que costó 300.000 euros, lo compró para el parque empresarial, se lo cedió al ayuntamiento, para que le diera 44 millones de litros de agua a parque empresarial. Y con esa agua, es con la que tenían que contar, que no era suficiente. Pero hicieron ahí las cámaras, dijeron que luego recuperaría el 80% la volvería a reutilizar de la educadora y regarían con eso los carines y confederación con eso los carines. O sea, el parque empresarial sí tenía agua para poder hacer, para poder empezar las cosas. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno, si yo no soy más informada, podría ser, izquierda oída en la ratificación de esa situación, se oscura. Yo no he nombrado en todo el rato el Partido Popular, debería hablar de mi ayuntamiento, todo el rato. Pero no, si a mí me parece muy bien que éramos aquí, yo no quisiera hacer de esto una pelea, ni quisiera que entráramos ahora en culpa tuya, culpa tal, culpa tal, porque la imagen que éramos entre la gente es que basta. Es que no me gustaría entrar en esa situación, aunque yo haya bien la pena decir que tú no pasas tú por eso. De igual, ya te digo que era igual. Imaginemos que no se estuviera. Error, error. Tenemos un problema, el problema está ahí. Yo no me puedo evitar atrás, porque el tiempo para buscar todas las actas de todo el proceso, ahora Carmen, que tiene más experiencia, supongo que te contestará. Pero la cuestión no es esa. La cuestión en ese momento, y yo me he ido a la situación, es este ayuntamiento. ¿Qué piensas hacer para resolver este problema? Y lo he dicho con toda la claridad. He dicho, ¿qué piensas hacer para resolver este problema? Y que no nos gustaría salir de aquí, ni a mí, ni a las personas que están, ni a los pacientes que nosotras de nosotros, sin saber qué se va a hacer. Si el ayuntamiento piensa revertir el proceso, y si hay que cargar con una marca, tendremos que cargar solidariamente como toque. Y si no, no. O si tiene otras alternativas, que las ponga encima de la empresa y las quita también. Eso al margen de que en este tema, cobrar un dinero, lo cobrara aquí, lo cobrara, y se lo gastara aquí, se lo gastara. Y se hizo con mucha alegría. En tiempos de estos son los que todos decían con mucha alegría. Estarás conmigo en que no lo hagamos oportuno en ese momento de hacer eso. Porque una garantía, un aval, que está consignado para una cosa, lo mínimo que se puede hacer es dejarlo para lo que está consignado. Y ese aval no estaba consignado para... Y el informe de las reglas que yo tengo, me lo he leído en el encuentro, no habla de la bala. De la bala. Este. A nosotros decía, ¿cómo? Que yo lo tengo. Es muy probable, pues este no es la bala. Este de lo que habla es de preguntáis, se le pregunta, ¿eh? Si es posible cambiar la garantía financiera con una garantía real. Y todo el rato habla de eso. Todo el rato. Y de hecho, mira, te lo voy a leer al final. No leo final. Es para ti. Para que no digáis que luego no... Cállate a planta. Dice, Los importes y conceptos de dichos avales que deberían constituirse a primer requerimiento y como beneficio de exclusión serán Aval por importe de 899.792,37 euros pudiendo ejecutarse para la aprobación del proyecto de parcelación. Y dice, A estos efectos, consideramos conveniente introducir expresamente en la garantía la siguiente redacción. La presente garantía se constituye para responder del abono al ayuntamiento de chiste de la cantidad que he hecho antes correspondiente al 30% del importe total de la adquisición del excedente de proyectos municipales a abonar a la aprobación del proyecto de parcelación para Papa. Y luego dice, Aval por importe de 1.491.000 y otro de la medición de 25 pudiendo ejecutarse la inscripción del proyecto de parcelación. Y dice, A estos efectos, consideramos conveniente introducir expresamente la garantía de la siguiente redacción. La presente garantía se constituye para reponer el abono al ayuntamiento de chiste de la cantidad de 1.000.000 y eso es una pregunta que yo he hecho. Si cuando habéis pedido la reposición de la garantía se han hecho en los términos que conozca el informe o no. Esa es la pregunta que he hecho. He hecho, este ayuntamiento, primero, ¿qué quiere sacar? Me la exigieron y me dijo la autoría que había adquirido la reposición de la garantía. Y yo he preguntado, esa reposición de la garantía se hace en los términos que dice el informe de la ley o en otros términos, porque no lo sabemos. Primera pregunta. Y segunda pregunta. A la vista de todo lo que hay y que pienso que ha quedado bastante claro después de la exposición de todos, ¿qué piensa hacer el ayuntamiento en este momento que es lo menos que sí o con la ciudadanía? Y se lo pregunto al ayuntamiento porque vosotros os que gobernáis, no por otra razón, y pido transparencia y contar con todos y con los propietarios también a encontrar la solución que sea menos que sigas que no. Muchas gracias. Y no, pues, espero que... Gracias. Vamos a ver, yo también pienso que aquí no se trata de quién tiene la multa, pero se da la casualidad de que el país se comienza gobernando el Partido Popular, de que el terreno lo vende el gobierno del Partido Popular, siendo alcaldesa Sagrario Sánchez, y automáticamente cobra 600.000 euros y 100 millones de pesetas. en el año 2003 automáticamente le den unos terrenos virtuales y cobro para tapar a un perro de aquella legislatura. Estamos hablando mayo de 2003. Se da la circunstancia que en la legislatura siguiente, gobierno, PSOE, Izquierda Unida, se pasa prácticamente la legislatura con reclamaciones de los propietarios, con repartilación contra el interno. Es, y si es verdad, que en esa legislatura tuvo que pasar por pleno la ratificación de la venta de ese aprovechamiento y, no, pero en la CNS era gobierno, Partido Socialista y se aprueba. Era una venta hecha y firmada. No había ningún problema en venderlo. El problema es el uso que ustedes han hecho de dinero por la venta de unos terrenos que son virtuales y que ejecutan una garantía que era para garantizar que el PAI se realice. Eso es un tema grave. El PAI no se ha realizado. Otro tema que es se venden unos terrenos y como la empresa no cumple los platos y no paga, yo me estoy gastando a expuertas el dinero y matizo. El pabellón, aquella legislatura, el pabellón unideportivo, se estimó en un coste de un millón 700.000 cuando ustedes llegan y el pabellón está en marcha. Pero de un millón 700.000 euros a lo que se ha gastado en el pabellón es casi el doble. Un tema. Otro tema. Los terrenos en la legislatura preso-irquia de la vida se estimaron en dos millones de euros. Difícilmente se podría haber previsto gastar más de dos millones de euros. Si la venta de los terrenos son dos millones de euros no se puede presupuestar por más dinero. Hasta los tres millones hay un millón que ustedes se gastaron en hacer una guardería prevista en 900 en un millón 400 y en otros gastos que yo no digo que no estén bien hechos o mal hechos. Pero quien se ha gastado el dinero y quien lo ha cobrado ha sido el Partido Popular. Y esa es la realidad. Y están las actas. Y en todo momento Partido Socialista se abstuvo en la ejecución del aval Partido Socialista se abstuvo en la ejecución del aval y es verdad que Izquierda Unida por coherencia con votaciones anteriores se abstuvo perdón problema del país. Tercer tema raro en este país. Se está pidiendo informes y se emite un informe por un despacho de abogados Garrigues que como ha explicado la compañera son nueve páginas. Esto le cuesta a este ayuntamiento 5.900 euros. Y otro asesoramiento por cierto muy mal hecho porque no estaríamos en la situación que estamos si hubiesen asesorado debidamente otra factura más de casi 6.000 euros. O sea en asesoramiento con la empresa Garrigues que es uno de los despachos de abogados más caros de Valencia este ayuntamiento ya lleva gastados 12.000 euros. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Tenemos servicios de urbanismo en este ayuntamiento suficientemente preparados para estos temas. No creo que toque gastarse el dinero alegremente en despacho Garrigues para que luego lo que informan sea llevar al caos este tema. Yo lo que pido es que se explique el tema jurídico que se explique la situación económica y que se busque la mejor solución para los propietarios y para el ayuntamiento. Se atiendan sus demandas si queremos que es lo correcto porque si no pasarán los años se resolverán los contenciosos y tendrá que pagar el pueblo. Esa es nuestra respuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo respecto a este tema he callado intencionadamente hasta este momento puesto que este es un pleno como he dicho al principio convocado por la oposición o asesor izquierda unida en el que por segunda vez llevan este punto al pleno y quería comprobar que efectivamente traían alguna propuesta o habían hecho algo un poco más allá de la crítica política y acabo de comprobar que no. Hemos vuelto a dar un repaso a toda la historia del país de las políticas como la otra vez que venga pleno y como varán cada vez que lo traigan puesto que ya hemos visto este momento en el concejal a pesar de ser la segunda vez pues aún hay muchas cosas que acaban tergiversando las colonizando toda la verdad pero lo cierto es que ya hemos comentado en la reunión con los propietarios las situaciones en la que es que yo me parece que después de haber llamado a los propietarios que se podía haber tenido un poco de consideración con ellos y hablar de la situación actual y de las posibilidades que hay no hacer toda la historia del país que ellos no saben las posibilidades porque no han sufrido es cierto que es cierto que en este sector nadie puede sacar pecho ni nadie puede decir que lo ha hecho Petén y por aquí han pasado partido popular equipo del gobierno desde el principio partido socialista izquierda o vida equipo de gobierno cuatro y ahora otra vez partido popular puesto que se me achaca personalmente la inacción o inactividad o el no terminar con este plan yo me gustaría y no pensaba hacerlo pero me gustaría dedicar un minuto a decir en qué situación me compre yo esto y lo que ellos no respeto el programa se propone en el año 2003 e inmediatamente se vende la parcela se cobran 600.000 euros se vende por 2 millones de euros se cobran 600.000 quedan 1.400.000 dispuestos para que este ayuntamiento gaste o presupueste la legislatura de 2007 gobierno PSOE Izquierda Unida ese dinero se presupuesta con lo cual se rasta no se rasta porque no había entrado el líquido pero se presupuesta si eso no hubiera estado hecho podría haber desecho la venta devolviendo los sustitutos que se habían cobrado podría haber desecho la venta si no estaban de acuerdo pero la ratifican consignan en los presupuestos del ayuntamiento el millón 400 restante y comienzan ahora el pabellón pierden las elecciones y entra el partido popular y nos encontramos con un pabellón en obras avanzadas de los que la empresa constructora no había cobrado porque el ayuntamiento no había cobrado el aprovechamiento municipal se hacen todas las gestiones posibles para que el agente organizador pague el aprovechamiento municipal y al final solo se consigue por la val por la ejecución de la val ejecución que pasa por pleno y que todos los propietarios han conocido y respecto al aval cada vez que hablamos de este sector lo digo el aval responde de las obligaciones del contrato y ese aval no se hubiera hecho líquido y no hubiera entrado dinero del ayuntamiento si realmente esa garantía no pudiera responder de eso el agente organizador no hubiera permitido y bancaja menos que el coche y su otro dinero o sea que nadie confunda ya con este tema el aval podía responder perfectamente de eso y efectivamente así lo dijo si no lo hubiera hecho o sea porque había dos dos instituciones empresas otras personas otras empresas muy interesadas de que esto fuera así ni al agente organizador le interesaba ni a vantagem le interesaba soltar el dinero y ese dinero tras el delincimiento que entró inmediatamente se pagó lo que ya estaba consignado y lo que ya estaba gastando porque se había ejecutado la obra situación actual tuvimos una reunión con los propietarios en esa reunión se explicó cómo estaba el tema y se dijo que se podría oye yo personalmente no voy a convocar un pleno para tratar este tema puesto que aparte de que la situación y como ha explicado antes el secretario porque se ve en la comisión está muy parecida a la última vez por eso mismo no he convocado otra reunión no voy a convocar una reunión si no tengo la de alto boca a cortar y respecto a lo que han dicho es cierto Izquierda Unida no ha nombrado al Partido Popular no ha nombrado los partidos aquí si todos si realmente consideramos que es un tema importante es un tema que puede ser bueno que puede suponer un un desembolso importante para el ayuntamiento consideremos todos trabajos como este no utilicemos este tema para tratar de hacer una biopolítica es cierto que es un tema complicado es un tema que el sector ha costado mucho tiempo de desarrollar y ha llegado en el momento que ha llegado con todo a punto pero en el momento de la situación económica que tenemos actualmente los propietarios han solicitado al ayuntamiento volver si no al punto inicial volver atrás respecto a la situación actual porque es cierto que no coincide lo que existe en los registros con lo que existe en la realidad con lo que hay todavía en el sector pero eso es más complejo de lo que todos nos creemos y el ayuntamiento no quiere dar ningún paso que luego pueda suponer y no pensando como ayuntamiento porque le pasa al ayuntamiento le pasa al ayuntamiento pero los ayuntamientos no somos los que estamos aquí el ayuntamiento somos todos igual que si no hubiera cobrado el aprovechamiento municipal para pagar el pabellón lo hubiera tenido que hacer de alguna u otra forma igual si ahora se deriva de esto cualquier tipo de responsabilidad no será a los que estamos aquí será con los cuales este tema sí que habría que tratarlo con cierto sentido la situación actual se ve en la que es el ayuntamiento está abriendo la gente organizadora está en un curso de acreedores se ha nombrado un administrador con justa y todas las medidas que se tengan que tomar en relación a este sector las propiedades de la empresa y los contratos que tengan firmados con el ayuntamiento con terceros tiene que pasar a cada uno entonces esto dificulta bastante más en un trámite normal que si la empresa estuviera en unas condiciones aunque no fueran económicamente muy favorables pero tuviera cierta autonomía el ayuntamiento está mirando en todo momento el interés de los propietarios aunque no lo crean porque el ayuntamiento en este aspecto en este tema concreto no tiene más interés que el interés de los propietarios por no tener no tiene ni solo allí no tiene ni solo allí porque lo vendió tiene algo pero no tiene lo que hubiera tenido cualquier por qué bueno pero es irrisorio es irrisorio en comparación con lo que era el aprovechamiento municipal entonces repito y lo dije en la última reunión el ayuntamiento lo quiere tomar una medida que pueda tener consecuencias derivadas de responsabilidades que reclamen terceros que tengan un un perjuicio más grande que el beneficio que pudiera tener la adopción de determinada peridad sin duda la felicidad del proyecto la quitarle a la empresa la condición de agente de organizador son todo cosas que están encima de la mesa pero tenemos evaluar bien los riesgos sobre todo también porque no existe mucha historia respecto a la situación que tenemos actualmente si empresa en conjunto de acreedores hay sin ejecutar sin haber aportado la garantía definitiva entonces todo eso se está estudiando con lupa es cierto que en última luna no queremos remodelar lupa pero a día de hoy existen diferentes posibilidades por el tema de la inscripción de la reparcelación que es un tema que a los propietarios les afecta especialmente porque les hace pagar un IBI superior al que tienen que pagar pero bueno respecto al IBI y ahí sí que lo puedo decir respecto al IBI en el ejercicio de 2014 el IBI que se pagará allí y en todo el término municipal pero será entre un 10 y un 15% el valor catastral entre un 10 y un 15% inferior al valor que tiene actualmente con lo cual algo de alivio se tendrá no la situación que me hubiera gustado que los propietarios de día pudiesen pagar como rústico pero de momento a día de hoy no puede ser y respecto a la situación de resolución de la condición de agente urbanizador la calentidad del programa y todas las otras posibilidades que hay encima de la mesa esperamos tener una línea clara y una decisión tomada antes de un mes cualquier decisión que se tome tendrá que pasar por pleno con lo cual que a nadie que tenga un temor esto no se va a hacer escondidas sino que se va a dar toda la publicidad que toca y por supuesto los propietarios lo sabrán antes de que se tome la decisión y si me permitís tampoco puedo dar mucho detalle de las líneas que hay encima de la mesa puesto que por supuesto ninguna de las actuaciones que el ayuntamiento tome van a ser del agrado ni del agente urbanizador ni de los administradores concursales y corremos el reo puesto que esto está grabado y automáticamente a día siguiente se cura en internet de que se interen o sepan cuáles son las intenciones del accidentamiento pero en cualquier caso antes de tomar la decisión definitiva se hablará con los propietarios y cualquier resolución de la casa de los propietarios así que yo no hubiera convocado yo no hubiera incluido este punto en la hora del día puesto que se puede aportar un poco desde la última pero antes de nada habrá una reunión con los propietarios así que no hay nada más que colocar en este punto que hay que votar espero que no tendrá que añadir pasamos al segundo punto está haciendo cuenta de la situación actual del suministro de agua de coca y de oriente de la comisión de la comisión en el que se da cuenta de los proyectos de agua para consumo humano así como agrícola que se está conectando en la Consejería y en la configuración geográfica de la Comisión Federal Vale, muchas gracias Bueno, me parece bueno, me parece claro de cierta, no sé si llamarlo de chicos de críos pequeños o algo parecido o no si no fuera porque es perverso ahora yo le he preguntado al señor alcalde en primer lugar si me ha explicado porque ha dicho que no ha quedado claro porque no quería explicar nada al principio si en la traducción nosotros ya no podemos volver a contestarle supongo que sois bastante listos para habernos dado cuenta ¿vale? nosotros nos hemos llamado a ningún propietario yo soy un testigo nos llamaron ellos a nosotros y la mayor parte de cosas que hemos dicho aquí precisamente no nos lo dicen los mismos a mí no me ha dicho, a mí no me ha dicho agua agua, sí, agua para todos como yo había dicho no han aportado el dato y también lo veis y no lo han aprobado vamos a esperar otro mes y se me ha olvidado el problema y me voy a la agua el agua es un bien escaso primera conclusión creo que es una obviedad de primer término el agua es un bien escaso y hay que racionalizar y planificar su uso dos cosas que creo que estaréis todos de acuerdo pero aquí hemos venido y haré dos preguntas concretísimas a corto plazo pregunto eh, para el señor alcalde además del aforamiento del pozo del peluco a corto plazo hay alguna otra medida prevista segunda pregunta ¿pueden explicarnos qué trámites burocráticos tienen que producirse y el tiempo previsible para disponer del agua del peluco en los campos? el itinerario burocrático la cesión infraestructuras Iberodora y qué costes va a generar esto del ayuntamiento y a largo plazo me gustaría saber qué es la idea de futuro y previstas ¿vale? porque yo creo que el tema del agua hay que abordarlo desde la administración local autonómica y estatal y como las tres en este momento manda el partido popular pues yo supongo que con seriedad y rigor y con criterios medioambientales económicos y de interés general en este caso sí el partido popular que es el que gobierna debe dar una solución a la falta de agua endémica en esta comunidad entonces me gustaría que contestaran las preguntas esta vez la salgo de forma concreta en la primera intervención no se ha contestado ni cuándo se va a invocar a los propietarios ni qué se tiene que hacer ni nada de nada yo espero que esta se le conteste por favor gracias bueno yo también me gustaría que nosotros hemos traído este punto al pleno porque son los propietarios que nos quien se pone en contacto con los grupos de la oposición porque les ocupa el problema del PAI en aquel caso y por eso lo traemos no porque nosotros hayamos invitado a los propietarios a pedir ellos están en su derecho de venir como cualquier ciudadano de los trenos respecto al segundo punto que es el suministro de agua para consumo humano y para tiempo que es un problema gravísimo gravísimo puede ser hoy de lo más grave que puede pasar en este punto porque sin agua no hay producción agrícola no hay fornales la cooperativa no funciona los talleres no reparan tractores los comercios no beben es muy grave también lo traemos a pleno porque nos reunimos a petición también de los agricultores con el equipo de gobierno y con ellos para ponernos al día de la problemática del agua en ceste porque los acuíferos están prácticamente abortados se hizo una prospección a raíz de aquella reunión se hizo una prospección en Pozo Pelufo parece ser que hay agua suficiente por lo menos para paliar la sequía de este verano pero el agua de ese pozo se ha de sacar se ha de conducir y se ha de llevar a un punto que parece ser que es el fondo de la zapa donde a su vez se distribuye la red de consumo humano y para riego el problema ya he dicho es muy grave sin agua prácticamente la economía de en ceste puede caer bastante y también la formación porque se irá mucha gente sabemos sabemos que ya se han hecho trámites por la sociedad de regantes pues para poner en marcha este pozo que tengo que explicar para que no lo sepa que está en una propiedad municipal pero que los propietarios del pozo es la consellería de agricultura aparte de esto sabemos que la confederación hidrográfica es la propietaria de los derechos del agua es ella quien tiene que autorizar que esa agua se unir sabemos también que primero cuando hay restricción de agua es el agua para el consumo humano después para los frigorros industriales y después para la agricultura con lo cual el problema ya es grave ya los agricultores saben que el agua está desde el mes de enero restringida muy restringida para regar los campos y nosotros traemos este tema porque lo que queremos es entre todos buscar las soluciones a corto plazo y a largo plazo a corto plazo sabemos que está el toco y el lujo pero una cosa es las cuestiones el ayuntamiento haga y la responsabilidad y la implicación del ayuntamiento en ese tema por otro lado están las sociedades regantes que parece ser porque hay una asamblea el 8 de marzo y allí se tomarán las decisiones parece ser que tienen dinero y que se pueden comprometer a correr con los gastos de extraer el agua y con el agua pero por el medio hay permisos de consellería de agricultura permisos de la hidrográfica del bucar cesión de los derechos que pueda tener el ayuntamiento en los terrenos parece ser que tienen que constituir una una comunidad de usuarios que es imprescindible una serie de trámites y luego hay que llevar la luz a esa parcela todos sabemos y verlo el tiempo que tarde en conceder y si el dinero no va por delante pues muchísimo más son trámites que se tienen que hacer rápidamente estamos ya en marzo julio agosto tres o cuatro meses difícilmente se llegue aún saltándose en muchos camiones nosotros nos traerlo a plenos también para que el equipo de gobierno explique que gestiones municipales se están haciendo para conseguir agua a corto plazo y sobre todo que gestiones políticas hay que hacer para conseguir agua por otros medios a largo plazo porque parece ser por lo que todos los agricultores explican que los oficeros ya se están ajustados con lo cual habrá que traer agua por otros medios gracias gracias bueno en principio y por hacer un poco de historia de este problema y como aquí hay ya ha habido el público presidente de la comunidad de regantes o expresidentes el problema que hace ahora el problema y los últimos cinco años es que no te has acordado para nada tú por lo menos has tenido en este pleno nunca nombraste el agua como problema y sí que te digo que se han hecho durante estos cinco años muchas cosas muchas cosas y te voy a decir y te voy a decir en este momento hasta donde pueda decirte porque hay una junta general de los regantes que tendrán que aprobar en su caso todo lo que con ellos estamos llevando en conversación y lo que hay de plan de futuro y lo que había un plan anterior de futuro que era un trasvase que se derogó en el año 2003 no necesito acuerdas que daba solución a unos tres hectómetros que hacían falta de liquididad hídrico en esta zona entre un trasvase del euro que estaba aprobado y el proyecto hecho eso daba solución se derogó y no se buscó otra solución para esta zona esta zona tiene un problema de exceso de se saca más agua del agua y se recarga la cúfero pero el acuífero está más saturado de lo que parece no solo con nosotros pero con otros productos de los alberedores tanto los de Chivas como los de Godelleta como los de otros pueblos pueblos que antes totalmente eran de secano y se han convertido en regadío y lo que han hecho es pues detraer agua de este acuífero y está en un momento muy crítico que aunque no es capaz de recuperar de una quinta parte o la sexta parte de lo que estamos estudiando cada uno está yendo por su cuenta y desde hace muchos años aquí ya se vio que la solución era salir de este acuífero el problema es que llovió todos nos pareció que ya ha ido a volver la sequía o todo el mundo se creyó que ya ha ido a ver el problema y no se siguieron haciendo cosas la cuestión que tenemos para este verano en concreto se ha forado un pozo que sí que es verdad que estaba hecho que hay mucha gente que tiene muchas expectativas con él yo soy de los que todavía no tiene muchas expectativas con él porque creo que está dentro del mismo acuífero y la comunidad de regantes tendrá que decidir en qué términos nosotros estamos dispuestos a todo ellos ya lo saben si ellos lo aprueban si ellos lo aprueban en su junta el agua puede estar aquí para este verano pero esa no es la solución para el todo eso es un parche para este verano y si y no se va a mover y no se va a poner en un telamiento con luz porque ya hemos puesto muchos cozos en esta zona con luz con el coste que eso lleva y luego nos han fallado todos se va a poner en marcha con un generador eléctrico el agua es un costo caro pero tendremos que asumirlo entre todos principalmente ya que hubo conversaciones con ellos y principalmente el ayuntamiento está dispuesto a asumir todo ese exceso toda la parte que le corresponda y veremos como funciona en estos 4 o 5 meses de verano si es capaz de mantener los caudales y no baja más de la cuenta el nivel 0 que no sé exactamente el nivel 0 que es o sea por durante 32 horas las primeras 24 horas moviendo con 4 mililitros luego se movió a 6 mililitros bajó bastante el nivel y luego se paró y se volvió a arrancar otra vez y el nivel 0 le costó recuperarlo o no lo recupero entonces sobre esa premisa ese pozo hay que explotarlo y verlo sería una locura traer una línea de luz o empezamos con un proyecto sin ver si en estos 4 meses que vienen es capaz el pozo de dar el rendimiento que parece y con eso no conseguimos ni un hectómetro ¿vale? con eso conseguiremos paliar un poco en los campos y en el agua de este municipio pero para futuro tenemos que saber que entre todos si queremos tener un plan pues tenemos que tener un plan de o reestructuración de cultivos o de traer el agua de fuera de este ambiente y en eso también se está trabajando y los costes los sabemos y los sabe la comunidad de grandes si estamos dispuestos entre todos a traerla se traerá pero si no estamos dispuestos y estamos dispuestos a ir poniendo parcha a ver si pasa esta sequía y vuelve a pasar otra vez la sequía y vuelve a llover pues pasaremos otros cuantos años hasta que vuelva otra vez a pasear entonces lo que tenemos que tener claro es estamos dispuestos a seguir con este tipo de cultivo cambiar cultivo gastar menos agua y apañarnos con la que tenemos o tenemos que gastarnos un dinero tanto el ayuntamiento tanto con subvención de consellería y tanto los ejecutores para traerlo de otro acuífero o de otro acuífero o del río pero donde los podamos traer de momento en Valencia no nos han puesto pega a casi nada entonces se puede traer de muchos otros sitios la cuestión es el coste que tiene como lo vamos a asumir si se puede asumir y el mantenimiento que va a tener eso o si nos compensa cambiar los cultivos eso lo tendrán que decir los agricultores y nosotros desde el ayuntamiento se están buscando sistemas y sitios para traer el agua y no de traerlo de la acuífero también se está mirando y a medio y largo plazo se la ha puesto muchas gracias yo quiero hacer varias preguntas yo creo que lo del trasvase del dedo y el agua para todo ya no depende de todas formas me gustaría aclarar una cosa que se ha visto bien por lo que yo el trasvase del dedo pasaba por cheste pero no dejaba ni una gota de agua en el cheste eso lo se ha visto muy bien lo que no sé es porque sigue utilizando esos trucos ¿vale? precisamente y aquí hay propietarios de la ceja el trasvase del dedo pasaba por la ceja algo obligado y en el proyecto de la ceja está a hacer como un túnel para esa previsión de agua que pasaba por aquí sin dejar ni una gota paso por la ceja que empezaba y que terminaba porque luego esa continuación para que el agua de dedo viniera ni estaba prevista por debajo del ave ni está prevista por debajo de la carretera palacias señor portavoz palacias yo creo que con el tema de entrar a cebidero ya vale otro tema como las actas como las actas están para leerlas voy a leer una el 21 de septiembre del 2009 casualmente en esta misma acta se traía temas del país y temas de el pino y uno de los puntos era aprobación del convenio entre la generalidad valenciana a través de la consellería de agricultura pesca y alimentación y el ayuntamiento de Cheste para el desarrollo de un proyecto piloto de desarrollo rural se explica que el alcalde había conseguido una subvención de la consellería de agricultura de un millón de euros y dice el portavoz se manifiesta que el proyecto de pino rural viene de mucho tiempo atrás y ha tenido que superar muchas dificultades el millón de euros ha sido conseguido directamente por el señor alcalde pidiendo que se reconozca su labor en este tema así mismo explica el convenio de la razón de su pregunta y contesta Reimundo también portavoz del PSOE pregunta si se han conseguido de la consellería de agricultura una subvención para la mejora de los regalios de Cheste y si no se ha conseguido propone destinar esta subvención a esa mejora de los regalios de Cheste la respuesta del portavoz del Partido Popular es que esa subvención de un millón de euros en el año 2009 estaba mejor empleada en remover Pino Blay en la primera fase de Pino Blay un polígono industrial estamos hablando de una consellería de una subvención de la consellería de agricultura para desarrollo rural ustedes gobernaban ustedes podrían haber decidido en lugar de meter ese millón enterrar ese millón de pesetas en la primera fase de Pino Blay destinarla a buscar agua hablamos del año 2009 10, 11, 12 tres años y medio a nosotros sí que nos preocupaba el tema del agua a ustedes que estaban gobernando aquí y en la Generalitat parece que ese tema no nos preocupaba también preguntaría yo a lo que ha dicho quién es todo el mundo que cada uno va por un lado se refiere usted a la sociedad de regalces y por otro lado el alentamiento yo creo que el tema del agua la responsabilidad municipal es el alentamiento quien tiene que procurar que el pueblo tenga agua en primer lugar para consumo humano después para que la millón se produjo por lo cual ustedes estaban gobernando llevan seis años a los populares que se preocupaba traer agua a Cheste en estos años anteriores es al Partido Popular y se demuestra consiguen un millón de euros para Pino Blay y deciden destinarla a Pino Blay y no a desarrollo rural Pino Blay es un polígono industrial mientras no se demuestra lo que está o para eso se debió Muchas gracias Muchas gracias señor Alcalde creo que la portavoz del grupo está muy verde muy muy verde porque esa subvención no se podía gastar ojalá se hubiese podido gastar para otra cosa o para ser para el agua no sé no pero las subvenciones llevan un nombre pero son para desarrollo para desarrollo que nosotros lo pudimos meter ahí era una subvención de un fondo europeo y se pudo meter ahí de como de captador a última hora porque no tenía bonitos ni nada no se permitía meter riegos no se permitía nada más que meter cosas que fuesen de desarrollo de otro tipo de desarrollo industrial rural sí pero no de riego y luego lo que quiero decirle es que en estos últimos cuatro años que el Ayuntamiento de Chestes todavía se le teniendo aunque parezca muy fácil te digan es que viene de la Fafa claro es que viene de la Fafa porque el Ayuntamiento de Chester junto con el Ayuntamiento de Chiva recibió una subvención de consellería que la detrayó entre sus presupuestos municipales que luego no se las dan por otro lado se trajo el agua de Chiva y nos fuimos al mismo acuífero mucho más lejos para traerla y estábamos luego sirviéndonos en periodos cuando el pozo de la Cañadilla estaba secado definitivamente nos estábamos sirviendo del pozo de la Cañadilla que venía el agua desde arriba por tuberías que no eran altas para el consumo y así estuvimos durante nueve años y quiero que lo sepan quiero que lo sepan todos las tuberías que tenía el agua no eran altas para el consumo porque se mezclaba con agua de riego de balsas y tuvimos que hacer una tubería que ustedes nos dijeron que no hacía ninguna falta de la Fafa mira que traerla de la Fafa pues mira si ahora no hubiéramos tenido la tubería no tendríamos agua para el consumo humano era muy fácil estaba muy cerca nos costó casi 100 o 200 mil euros en casi total 200 mil euros traer la tubería adecuada de la Fafa para tener agua en el pueblo para poder consumir porque no teníamos agua de Chivas y la cañería de la cañería de la cañería de la cañería de la cañería por tuberías que no eran altas para el consumo y recordarle también que lo del plan hidrológico que nos ha dicho lo primero yo también pensé en algún momento que no nos dejaba nada pero estuvimos otro día en confederación y en confederación nos dijeron lo primero que la comunidad de regantes se preocupó muy bien de defender que tenía un déficit crítico de 3 hectómetros y en la comunidad de regantes hay considerados y están plasmados que tenemos un déficit hídricos aquí en Chester de 3 hectómetros cúbicos de agua cuando se hizo el plan hidrológico nacional que preveía una traída de 1050 hectómetros cúbicos no estaba determinada para qué iba a ser pero dentro de ese plan si hubiese pasado y todavía sigue el corredor si hubiese pasado por su terreno municipal el comisario nos dijo que sí que nos hubiera tocado esa agua que cómo que no nos hubiese tocado esa agua ahora están dispuestos a dejarnos traer el agua pero no se hubiera de Chester o sea en ningún momento sea lo puesto que traigamos el agua pero entre todos tenemos que saber el coste y cómo la tenemos que traer y asumirla entre todo con subvenciones pero el dinero que costará a todos los agricultores también va a ser mucho y el dinero que va a costar al momento que sepamos el coste de esa agua de donde sea o del río o de otro acuífero que no sea el de la olla de Puñol el coste que va a tener y están dispuestos y estamos entre todos dispuestos a hacerlo y si nos queremos apañar con la que tenemos que sí que tenemos una cantidad de agua pues estaremos en precar y siempre con este tipo de cultivos estaremos en precar Gracias por comentar en las últimas reuniones que se han tenido y puesto que se tuvo aquí como se tuvo aquí una reunión también con agricultores y ya se estuvo un poco o las líneas que se estaban siguiendo se comentó que se había pedido a la concentración a la rucinización del agua de las depuradoras tanto la leche como la leche como la leche como la leche que se estaba utilizando la leche se había solicitado se había hecho el sondeo de peluco para ver cómo estaba ese foco porque había pintado en el chico hace mucho tiempo si no estaba no estaba claro y luego también eso es lo que puede proporcionar agua a más corto plazo en el municipio del chiste como bien hemos dicho no es una solución definitiva ni es una solución que hace que nos plantemos y que digamos nos quedamos aquí y también a corto plazo o medio plazo pues o que es de algo más rápido bueno se ha podido contactar o se han iniciado conversaciones con otras comunidades de regantes o de los propietarios de otros pozos de chiste o de algún pueblo vecino que no está teniendo problemas de agua con los cuales sería muy difícil la conexión de las redes del río y a largo plazo tengo que decir que tanto porque se está hablando en la consejería de agricultura como porque se está hablando en la confederación hay habiendo pues ahora en este momento algunas posibilidades que en ningún momento se habían planteado al ayuntamiento del chiste y al municipio del sector quiero decir que es evidente que eso no está ya ni va a ser inmediato pero existen unas posibilidades que hasta ahora nunca se habían planteado respecto al agua potable eso que trabajamos para el río respecto al agua potable el ayuntamiento va a intentar y está negociando y viendo costes y viendo la posibilidad que hay de traer el agua de no coger el agua potable de la comunidad de regantes sino traerla de otro sitio para que de esa forma no se está consumiendo los acuíferos del municipio y aparte la que luego vaya a la depuradora se puede la utilizar también y eso es una medida que consideramos importante y que la podemos en marcha junto a otros municipios y también efectos informativos el fozo desde el que se estaba suministrando el fozo de añadillas en el que se estaba suministrando el agua potable como no tenía agua se hizo un sondeo de investigación bajando a profundidad para ver si ahí era posible encontrar más agua a mayor profundidad pero eso ha salido ha salido en el ámbito con lo cual ahí no necesito nada o sea que encima de la mesa se han puesto todas las opciones que más o menos todo el mundo vayan moviables hay algunas que sí que sean que se ven viables que es una que se está trabajando y dentro de todo sin olvidar nunca el largo plazo que es lo que tenemos que conseguir y de verdad que haya una cosa que se me viene en la mesa que hace que que tengamos posibilidades de conseguir alguna no sé si se me dice es otro sitio es otro sitio donde se va a traer el agua ¿cuál es? han dicho que iban a traer el agua de otros ¿cuál es el que no lo sé? ¿cuál es el que no lo sé? de Pío Turia de Pantano de Pobre Polino no de Pobre Polino de Pobre Polino y el que no lo sé de pobre Polino de Pobre Polino las conduciones de agua Gracias. 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 Sobre el tema de los plazos, reconoce la resolución que la Ley 7.2007, en su artículo 10, establece que el plazo máximo de convocatoria, perdón, establece el plazo máximo de convocatoria, queriendo desarrollarse en todo caso la ejecución de la oferta dentro del plazo improrrogable de tres años. Pero, a pesar de que eso lo reconoce, a pesar de ello, y basándose en una sentencia de un tribunal de Ávila, se deduce que el no haber ejecutado la convocatoria de esos tres años no debe conllevar la nubidad de pleno derecho. Yo cuando lo leía me acordaba de las películas de la televisión, porque esto es realísimo. Entonces, yo le voy a preguntar una cosa, ¿no?, porque es que yo, como persona, bueno, ahora es que claro, os voy a hacer al tema y tal, ¿no?, reconociendo que el plazo improrrogable de tres años, en función a una sentencia del tribunal de Ávila, una resolución de la alcaldía, dice que no debe continuar la nubidad de pleno derecho. Yo le pregunto al señor alcalde, ¿quién ha elaborado el informe jurídico que avala esta resolución? ¿Quién lo ha elaborado? Me gustaría saber. Mañana se lo pediré por escrito, por ejemplo, esto es de tal calibre que necesito saber que el informe jurídico. En cualquier caso, para mí, que soy una expresa internacional, queda claro que se trata de mi interpretación, que podrá ser cuestionada. Por lo que entiendo que hay motivos más que suficientes para que los implicamos, solamente por esta cuestión, acudan al Tribunal Superior de la Justicia, que es el que realmente sabe, ¿eh?, cómo hay que responder. O sea, si esto es así o no es así. ¿Eh?, recordar el señor alcalde, que arriesgo mucho con esta convocatoria. Tampoco sé si previo a esta convocatoria, ¿verdad que hay algún problema?, ¿se solicitó un informe jurídico? Porque ese tema también sabe. Y también me gustaría saber si me presentó o no, antes de la convocatoria, ¿eh?, y vayan a pedir a los presupuestos. El informe jurídico previo y el informe jurídico que avala esta resolución. Esa es la primera pregunta, con respecto al primer punto de los trazos. En relación al sistema de selección, reconoce la resolución que el deber, el estatuto básico del empleado público, dispone que las administraciones podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo. Y en base a esto, quien ha hecho este informe jurídico, deduce que no es una obligación, argumentando que corresponde al alcalde la decisión y procedimiento utilizar en cada caso. Yo no sé si es que es así o no, con todos lo pregunto también, ¿no? Pero sí que le pido que me explique lo siguiente. De las seis plazas convocadas, solo cinco se ofertan por consolidación de empleo temporal. Y yo pregunto que por qué la otra, la obra que creo que es la de Arquitecto Téntico, ¿eh?, no. Esta por qué no se convoca por el mismo procedimiento. Si la prisión es una plaza que ya está ocupada desde el año 1998. Ya en la anterior vez que pregunté sobre esto, no encontré ninguna motivación argumentada para esta discriminación. Es una motivación, además, exige la ley. La ley exige que se motive. Tampoco en la resolución he encontrado la motivación. Lo que me preocupa mucho, ya que las personas a las que se les responde los sindicatos piensan elevar un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. Y eso, evidentemente, es basto para este ayuntamiento. Basto. En relación a las bases, y son todo dudas, ¿eh? Es que tengo un montón de dudas, pero espero que me lo explique. Respecto a las bases, y para no hacerlo más largo, porque eso es que es muy largo, insisto en las preguntas que formulé en su vida. ¿Por qué en la plaza de auxiliar administrativo la formación acreditada para el desempeño del cargo computa hasta 5 puntos, la formación? Y en la de arquitecto técnico, 30. ¿Y por qué en el caso de auxiliar administrativo la experiencia computa hasta 35, y en el arquitecto técnico, 10? Es que los arquitectos técnicos tienen que tener menos experiencia, no se los sirven. O sea, es una cosa que yo no puedo comprender. ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene? Bien, entonces, me gustaría que me expliquaran esto, porque si no, tenemos cuestionados los principios de igualdad, mérito y de capacidad, ¿eh? Que toda comunicatoria deberá repitarse por la Constitución, y porque además esto, yo lo digo siempre, y este es un tema que me preocupa, me preocupa muchísimo, esto desprestigia mucho, porque da cierta desconfianza hacia los políticos, en el sentido de que se los acusa de clientelismo, de tener las bases preparadas, etc., etc., etc. Y a mí no me gustaría que esto vaya más lejos, me gustaría saber por qué. También me gustaría que me contestaran, porque esto no respondía a ello, a la afirmación de que la convocatoria se salta a la torre de la Tieto Ley 20-2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia de presupuestaria provocada por el gobierno del señor Rajoy, que prohíbe a los ayuntamientos realizar nuevas contrataciones. Y esta alimentación afecta a las plazas impulsas en los procesos de consolidación de empleo temporal prevista en la disposición transitoria cuarta del EREC. Por lo cual, parece bastante lógico que sea ilegal y nula del pleno derecho. Yo no quiero recordarles que para hacer esta convocatoria, para que se publicase el BOC, se gastaron 9.361 euros, y que esa cantidad podría haber sido ahorrada. Yo vuelvo a pedir lo que te dio en su día. Si el ayuntamiento no tiene completamente clara, esto lo puede hacer. Y si estamos ante un montón de contenciosos, ante el Tribunal Superior de Justicia, yo creo que además, la situación en este momento, es el momento de parar esto. Y regularidades hay un montón. Y le vuelvo a preguntar a la señora alcalde que, por favor, por favor, diga, yo tengo el derecho a la información, si piensa pasar la convocatoria, o seguir adelante. Yo creo que rectificar errores es desabioso. Y pienso que este es el momento. Y que continuar con esta convocatoria, además, de ser a respondida, y de su prestigio, podría hacer real serie de rasgos al ayuntamiento, además de ter juicios a las personas que suponiendo que ahora consiguieran la plaza, luego se produjeran con el entero y su gran administración, y hubieran ter regreso en el proceso. Con lo cual, habíamos gastado una función que no está para nada, y además habíamos dos otros circuitos grandísimos. Y nos gustaría que este tema, que para que nos hubiera mucho importante, como para que también lo abordemos con su seguridad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos hablando de una convocatoria de objeciones que hace el ayuntamiento en el mes de agosto, parece que con un poco de nocturnidad, porque pocas veces en agosto se lee el poco. Pero bueno, se convocan seis plazas, como muy bien ha explicado la Constitución Izquierda Unida, cinco de ellas para la consolidación del empleo, o sea, donde se puntúa que las personas que están interinas ocupando esas plazas tengan muchísimos puntos por ello, y una, increíblemente, por el turno libre, para que la gente de la calle pueda optar a ella con más posibilidades de poderlas aprobar. Realizar oposiciones por parte de la administración local siempre es muy polémico, porque la gente que está dentro de la administración interino tiene derecho a consolidar sus puestos de trabajo. De hecho, la ley obliga a las administraciones a convocar cada año a TSE. La ley obliga a las administraciones públicas a que cada año convoque oferta de empleo público para cubrir las vacanías. Esto no se hace. Incluso cuando se hace, el proceso de unas oposiciones desde que se oferta hasta que se convoca y se formalizan puede pasar dos, tres años. Pero bueno, si es verdad que si a la empresa privada se le obliga a no tener personal temporal y que transcurri de un tiempo sea vacío, la administración debería, con el mismo sentido, comunicar periódicamente las casas que tiene Bacater y que no hubiese, como hay, interinos con más de veinte años de antigüedad que no han tenido prácticamente ocasiones de presentarse a su puesto de sacar su casa. Esto además, en los ayuntamientos es todavía más polémico porque la gente se conoce, gente que está afuera quiere tener opción a poder entrar a la administración y se tiene que respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Nosotros pensamos que tampoco es ahora el momento con la crisis y con los problemas económicos que tiene este Parlamento puesto que estas oposiciones son de la oferta pública del año 2005 y que cuando este equipo de gobierno llegó al poder en 2007 casualmente estaban convocadas de hecho ya se presentaron las solicitudes de su agente que pagó su inscripción y se dejaron morir. O sea, en cuatro años de legislatura no se resultó. Es más, se anularon y se tuvo que devolver el dinero a los oposiciones que se presentaron. Ahora, inexplicablemente, el año pasado, en agosto, vuelven a convocar estas plazas algunas de ellas. Es más, las de policía local que se habían resuelto amplían la oferta del 2005 y convocan dos trabajos. Cuando... Esto nos va a costar mucho dinero al ayuntamiento. Cuando los interinos que están cobrando de la antigüedad, es decir, que perjudicios económicos por este año no tienen tienen la inseguridad del puesto de trabajo, no sé si, pero también con la nueva ley prácticamente despedida de trabajo de los interinos. Creemos que, ya que convocan, porque seis y no todas las que hay. Este ayuntamiento tiene, además de las seis, 16 interinos más y siete temporales. Con lo cual, el mismo derecho tiene en la gente de la edificia o de la brigada, que las estradas salgan y concedidas como las que se han convocado. Pedimos al alcalde, y por eso le hemos caído a pleno, que se convoquen, pensamos que está bien que se convoquen, pero siempre con un marco legal. ¿Vale? Que no llame la atención, como ha comentado la compañera, que en unas plazas los médicos puntúe unos puertos y en otra plaza que, por ejemplo, en la de arquitecto técnico el tener el título homologado a Altán Bolonia puntúe 25 puertos. O sea, aquel arquitecto técnico que no haya homologado su título a Altán Bolonia no tiene ninguna posibilidad de acceder a una plaza que se convoca en turno a un título. Cuando adaptar el título a Altán Bolonia es hacer un curso en general, pero, a fin de cuentas, es la misma titulación que se le está pidiendo para votar a la oposición. Estamos puntuando como mérito 25 puntos el mismo título que el requisito para presentarse a la oposición. Creemos que se han aplicado criterios diferentes en unas se han publicado por el turno libre, en las otras parámetros de la tendencia de empleo, en unas, los médicos que tienen la cosa, en otras, muchísimo más. Nos da la impresión de que se les está teniendo un traje a medida a ciertas personas de la habitación. Y creemos que eso, pues, más bien puede provocar polémica, malestar entre la ciudadanía, que ve que se convocan unas cosas específicas pero, prácticamente, tienen ya el nombre y el activo. Y, porque, es verdad, que son, pero también es verdad que se tienen que respetar los principios de igualdad, médico y capacidad. Si incluamos tanto el retrato fijo de ciertos funcionarios, pues, ya, la gente de la que hace no se va a presentar, ya, ni una posibilidad. En definitiva, nos parece que se han metido en un jardín que no era necesario, que ya se llevan gastados 9.000 euros, solo con la publicación en el POP, muchas familias hoy necesitan ayuda y ese dinero se podrían destinar a ayudas sociales, pero es que, eso no nada con el gasto que queda. Se tienen que montar los tribunales, se reúnen varias veces, se pagan dietas, se tienen que pagar a empresas que reparen los exámenes. O sea, esto puede ser un coste importante. Cuestionamos, incluso, que exista partida autosopostaria adecuada y suficiente para ello. Yo, en los presupostes de este año, no lo he visto. También es verdad, esto, a poco de esta vez, pasamos a detener los clientes. Pero, meterse en este jardín, de verdad, lo que es, no es necesario. Sencillamente, no estamos en cuenta de que los interinos estuvieran dentro de abajo, pero, en estos momentos, casi hubiera sido mejor no tocar nada. la gente, la gente viene de trabajo, la gente está poniendo en su edad, si el ayuntamiento no quiere amortizar las plazas, no por el ningún peligro, y no se crea malestar en la ciudadanía, que ve que se convocan los posiciones, que no tienen acceso a poder entrar en la plaza. Entonces, pedimos, al alcalde, que manifieste, si efectivamente, piensa seguir con el proceso, en los momentos, que van a, a poner, algunos ya, donde más, como es cuestionada, que la policía local, porque es una obligación de la oferta del 2005, y es verdad que las ofertas se convocan y se deben de resolver en tres años, desde el 2005 aquí, han pasado casi ocho, vemos que, extemporáneamente, también, estaría fuera de lugar. Pedimos, pues, hombre, que se manifieste, que la empresa siga con el procedimiento, y aconsejamos que sería mejor dejarlo, no seguir gastando el dinero en este proceso, y dejar las cosas que nos están. Bueno, muchas gracias. Bueno, si se puede estar contigo con algunas oposiciones, precisamente, es con estas. Para que quede claro, son unas pruebas eléctivas de seis plazas, en las que cinco son consolidación de empleo, y una sale por todo libre. Consolidación de empleo, para que lo entienda la gente, significa que la persona que ya está ocupando la plaza, tiene cierta ventaja sobre el resto del mundo, que se quiera presentar a la plaza. Actualmente, todas las plazas están cubiertas, no estamos ampliando la plantilla del Ayuntamiento del SESTE. Todas las plazas están cubiertas, pero por funcionarios de forma interina. Funcionarios que están en este ayuntamiento desde antes del año 2005, y que, por eso, existen las posibilidades, por la antigüedad que llevan ocupando la plaza, de salir por consolidación de empleo. Estas plazas no las van a ganar ningún sobrino de ningún concejal, ningún afiliado del partido, ningún sobrino de otros. Estas, en principio, que más probabilidades tienen ganarlas son dos que ya están ocupando la plaza, salvo la que sale por turno libre, que, en realidad, sale por turno libre, sale por turno libre porque, precisamente, en este edificio, hay más personas con la formación necesaria para poder ocupar esa plaza que había salido por turno libre desde la pasada, con lo cual, no entiendo por qué era que no me acuerdo en este momento y, en este momento, no nos parece bien que salga por turno libre. Además, las otras dos personas que tienen la formación necesaria para poder ocupar esa plaza, una, ha estado afiliado del tesoro, y otra, es prima de un fontejal del edificio. Por lo tanto, pueden entender que yo no tengo ningún interés más allá que, puramente, de consolidar esas placas y, si alguien puede optar a llevárselas, pues, es supuesto. Se generarán, las oposiciones generan dudas, generan todas las que ustedes quieren que generen. Justamente, estas, no, la consolidación del empleo es el único caso de discriminación positiva que permite la ley, desde el punto básico del empleado público. discriminación positiva hasta que ya, hasta que ya, hasta que ya está ocupando esa plaza. Y por eso, hay cosas que se juntúan, las cosas que tiene la gente que está ocupando la plaza, con mayor concuación que el resto. ¿Por qué? ¿Por qué solo 6 y no 16? Solo 6 porque son 6 los funcionarios interinos que hay en este Ayuntamiento anteriores a 2005. Ninguno de los demás que han logrado de los 16 interinos son anteriores a 2005. No es que se tenga ninguna predilección especial por ellos, pero es cierto que desde que entramos a este Ayuntamiento vimos que, en la actividad personal, había muchas cosas que modificar. Había auxiliares administrativos que llevaban en este Ayuntamiento desde los años 80 y, en la última legislatura que soy Izquierda Unida, se convoca una plaza B administrativo a la que no pudieron optar los auxiliares administrativos sino alguien de fuera directamente a un puesto superior. Y los que estaban aquí desde los años 80 se quedaron como auxiliares administrativos. Ese tema, ya se sorprendió. Ahora, tenemos dos funcionarios interinos que tenemos al mismo tiempo que de esta forma se pretenden solucionar. No pretencemos ni aumentar plantillas ni que entre nadie diferente a los que ellos están. Precisamente por eso se hace por consolidación de empleo. Repito, pero es que veo que quede claro. Y, quedan muchas más cosas por hacer. Es cierto, en el tema de la brigada de servicios quedan muchos contratos que se pueden arreglar. Hay algunos funcionarios interinos, hay otras personas laborales que afectan situaciones precarias, pero vamos por pasos. No podemos acometernos por lo largo. Y, sobre todo, la cantidad de agregamentos del cheste en este momento que se va a todo el mundo es normal. que se va a todo el mundo. No podemos acometernos. No podemos acometernos. No podemos acometernos. yo tengo que ir ¿Vale? Yo, bueno, yo no quiero entender la política. Este tema yo no lo traigo aquí, porque se me ocurre aquí en casa, se poniendo como ha quedado con la prosa, ¿Vale? Yo este tema lo traigo aquí, porque hay personas y a mis sindicatos... No, ya hay personas sindicales. Personas sindicales. Mis sindicatos que han presentado recursos y que se reúnen contigo para explicarme que tienen un problema y yo, como representante de la ciudadanía que soy, a cualquier persona, sea del partido que sea, y sea de la orientación que sea, la escucho y traigo aquí sus planteamientos y los pregunto. Y nos tenemos que acostumbrar esas cosas, es que eso es una democracia. Perdón, no me voy a crecer, no te parece que… Tienen algo de razón, algo por lo menos, y me preocupa, porque yo no tengo aquí todo lo que me dicen, ¿eh? Para que el tonto lo hablo, yo antes lo guionso un poco y digo, bueno, esto tiene sentido o no lo tiene la verdad. Entonces, eso es el dinero, no, porque cuando se dicen esas cosas, pues no lo sé, yo he preguntado, sí, porque claro, han pasado siete años, eso es un hecho fácil. Y esta gente dice que solo yo. Yo pregunto, y yo me lo he dicho, ¿tienen a la hora del reforma jurídico de la resolución? ¿Lo podía decir? Esto está en base a mi forma de proyecto, ¿quién lo he hecho? ¿Se lo he hecho? ¿Se lo he hecho? ¿Se lo he hecho? ¿Se lo he hecho? No, el secretario… Ah, pero el secretario está de todo. ¿Se lo he hecho? ¿Vale? ¿Aquí está? Lo he hecho el secretario. En la resolución, el secretario que yo tengo, la resolución, en el secretario de la ley. Pero no he dicho que lo he hecho. Sí, sí. Vale. Y premio a… Sí, María María. María María. yo creo que si te pido el recurso de reclusión y el puesto de la asistencia y el informe emitió al respecto que todo el despegue y que te has escrito que es el rango y que te has escrito literalmente se copia todo el informe y los billones al final se escen el secretario general pero yo los tengo sin firmar los recorrer y el caso está pero vamos lo ha hecho así y la otra pregunta que he hecho es si previamente previamente a la computatoria se había solicitado y lo pregunto y lo pregunto literalmente a José Luis para que tú sabes que yo le dije es que te lo había solicitado la comisión o sea que es que lo pregunto porque lo tengo en la abudada el señor secretario hace más un chico y en segundo lugar ¿había un informe serio a la computatoria de 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 la computatoria vale después a mí me preocupa vuelvo a decir lo mismo a mí lo que me preocupa es que se van a establecer concienciosos administrativos evidentemente tú dices que no nos gustarán nada pero hay que pensar también en lo que te dijo antes en el prejuicio que hubiera ocasionado a determinadas personas cuando si queremos consolidar hagamos un proceso limpio que salga un nuevo proceso que se haga en condiciones pues eso que yo digo no digo otra cosa un proceso limpio transparente en el que las bases no haya suceso de que puedan tener ninguna cosa que pueda tratar o sea transparencia limpieza total también ha llegado mis oídos que alguien ha presentado ha pedido la declaración del gobierno si el nacimiento es vital yo no sé si a vosotros habéis pedido alguna notificación o no de la declaración del gobierno si vosotros habéis pedido alguna notificación de la declaración del gobierno si hubo una decisión de documentación que se envió os pidieron documentación y la enviaseis y habéis pedido alguna no le pedido a contestación al gobierno pero si que hubo un es que seguro lo tengo por eso si además esta mañana yo creo que se va a la documentación de la firma de la institución que hizo la vale yo yo lo he insistido en lo mismo cada la situación y dado los recursos yo opino y diría que yo llevo a sus perfiles porque sois mayoría yo opino que no se quiera analizarlo como cada año se puede hacer una carta de empleo en condiciones para consolidar los puestos de trabajo y quiero ver lo que hay ahora hay que tener gracias no hagan 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 yo quería decir que se ha pronunciado una cosa ya detiene el programa de los sindicatos diciendo que este es un proceso en el que se crecen que funcionarios interinos que están más de como mínimo siete años ocupando la carta de una venterina los sigan su plata y los liderados con lo cual yo pienso que a los sindicatos deberían ser algo que les pareciera interesante porque los sindicatos normalmente tienen algunos trabajadores que podrán aceptar una venterina y después para ellos y es lo que se tiene con estas placas no le ha gustado la forma y es que no se han anunciado todas las bases han pasado con ese negocio con los sindicatos como suele ocurrir se han anunciado algunas cosas han presentado sus recursos y alguna cosa en que se fue la haciendo no lo ha dado la base por el dión de la de una vez que se trajo a la vez con los sindicatos y de lo que una vez publicado se han presentado unos recursos que han dicho oportunos se los ha presentado y era continuado para mí lo han anunciado y lo han asegurado tanto de personas y militares como de los sindicatos eso también sea donde sea tiene que hacer que la iniciativa es el asunto Vale, José ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Es que aparte bastante de mal gusto que me tasa con zonas ajenas a la política pero también ajenas a la política en el pleno de todas formas también me diré que aparte de ser prima de un concejal sobre esquija de una filiada del Partido Popular es además sobrina de cargos del Partido Popular en el pueblo de Estadomarca eso para mí es que claro entonces no me pierdo porque me dice también y al final incluso tú tienes que tener tu propia familia entre diferentes sensibilidades entonces luego por la parte que si las sanciones oposiciones que parecieron tan mal haberlo denunciado sino haces un poco hablar por hablar me reitero es que me ha parecido de muy mal gusto ya sabré que una de edad que bueno efectuar sus conversaciones de todas formas también te quiero recordar que además el Partido Popular que ya no son las institutistas posteriormente fueron contratadas personalmente por ti o por el ayuntamiento para hacer labores dentro de la vida lo que nosotros estamos explicando David lo que nosotros estamos explicando es que las bases están están hechas en algunas hay que decir hay productos hay aspectos que pueden generar dudas que pueden echar para atrás sin más lo que estoy diciendo de ella y te pido por favor que lo metas a gente a nosotros a la que es inclusiva y luego yo estoy sin pasar a un estado pero no estoy hablando ni más o menos de las personas y las personas salen a concurso lo puedes defender de otra manera esto no ha sido no ha sido lo único que intentaba es demostrar y a veces ha sido la duda sobre la posible manipulación de las construcciones o no lo que quiero es demostrar que realmente yo no tengo ningún interés más allá de la mera consolidación de las personas que están trabajando porque considero que lo están haciendo bien y que por favor necesito para para es que si nos ponemos en esa dinámica lo que me podría empezar a decir que bueno no tienes amistades en esa situación entonces tenemos una dinámica que no le parece nada positiva yo creo que hemos tenido una vez y no entonces incluso creo que el hecho de sacar esto es una manera de sacar un diseño que hay en esas posiciones pero no voy a entrar en eso porque toca personas que nos van a ver lo mismo que decía sobre las posiciones que confieso que me lo gustaron los resultados de la mayoría de la hospital que si me hubiera gustado que lo denuncie pues lo mismo que digo si me hubiera gustado pero yo no tengo ningún interés en hacer nada que la ley no permita por lo cual si hay algún recurso contento de la ley que dice que estas bases no se ajustan a la ley yo no tendré ningún preparo en retirarlas y corregir lo que digan yo no soy el primero que no quiero hacer nada al marzo de la ley pero todos los argumentos con alegría de los sindicatos como particulares y con la experiencia que hay hace de verdad que las cosas como dicen no tienen razón a las cosas que hemos necesitado y por eso que hemos necesitado el día de fin que no solo nos llama la atención estas oposiciones colocadas en agosto de 2012 correspondientes como a un cero del año 2005 se publica en el 30 de agosto y en el 30 de agosto delegación de gobierno le está pidiendo al ayuntamiento porque alice la certificada de los acuerdos por los que se convocan informe en relación con el acuerdo que se analiza si bien han sido emitidos por el secretario y el director o personal funcionario e informe indicado por el secretario general de ese incremento indicando en una de las cartas que quedaron las cartas de la comunidad de la acción de gobierno del partido popular el 30 de agosto ya le está pidiendo a este ayuntamiento información por unas posiciones que se convoca que encuentra que pueden no ajustarse a la ley esto lo pide en el 30 de agosto pero es que este ayuntamiento no contesta y el 15 de noviembre delegación de gobierno reitera la solicitud de ampliación de información y documentación al ayuntamiento y es por fin y es por fin el día el 19 de diciembre cuando el ayuntamiento se diga a contestar a delegación de gobierno adjuntando la documentación que se define algo raro debe de haber en estas oposiciones cuando la propia delegación de gobierno pide explicaciones a la iniciativa algo raro no es normal que una oferta de empleo público del 2005 que se podría haber resuelto obligatoriamente en los tres años pero también en los cuatro o cinco años y que cuando este tipo de gobierno llegó estaban proposadas todas ellas por turno libre todas ellas por turno libre si había errores en la constitución del tribunal se pueden envenzar pero yo he vivido en este ayuntamiento en la legislatura pasada unas oposiciones convocadas por este equipo de gobierno de psicólogo y de profesor de la EPA donde miembros del tribunal pertenecían a algún conced de este delito y las clases eran CEP y de la O con lo cual no utilicemos argumentos raros para concluir porque si ese no fue el motivo de que no se no se terminara el proceso de aquellas oposiciones que conseguiría encontrar a la O de la Generalitat sería obvio y extraña bastante que desde el año 2007 al año 2012 no se preocupen de convocar las oposiciones y las convocen en la votación del 2012 yo en ningún momento de hablar de entender de que usted quiera consolidar ni amigos ni simpatizantes de ningún partido hemos dicho que nos parece que los ministerios seguidos en unas convocatorias no son los mismos que en otras y que se tiene que respetar siempre la legalidad y los objetivos de igualdad medicio y capacidad lo único que hemos dicho que no creemos que el momento sea que el adecuado que sí que estamos a favor de que los ingenieros consoliden sus plazas pero en estos momentos dos plazas de urbanismo cuando el urbanismo dice que está completamente paralizado pues parece francamente un poco raro que quieran consolidar estas plazas pero que se han diseñado con el reclato de personas si lo único que sea de la fila ni lo que tienen en ningún partido que se han diseñado la documentación pues que lo están recesando todos los documentos no es nada hablar que si yo la en el momento de este la documentación que se refiere que también se refiere que no se refiere que no se refiere lo están haciendo por todos los indicamientos según lo se ha dicho la policía del rato de urbanismo vale pasamos al siguiente punto la acción cuenta de los contratos externos suscritos durante los minutos en la comisión en su momento que se decidimos de dejarlo sobre la mesa porque todavía en muchos no les había que era el único a lo único que la opción de la comisión a ver algo ¿no? ¿y tú? si ella ¿pería? eh ¿no? si se ha hecho la pregunta de los contratos de la mesa ¿se ha hecho la pregunta? ¿se ha hecho la pregunta? si vale vale vamos a punto número 5 el decreto de la alcaldía del año 2012 que los 13 La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el día 2 hasta el día 15 de febrero. Y desde el año 2012 desde el día 19 de agosto hasta el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. La pregunta es que se ha solicitado el índice desde el año 2012. y nosotras y nosotros que eso es así aunque sea un absurdo y que me fastidia a veces filmar este informe entonces vamos a ver yo estoy buscando yo estoy buscando y en algunas referencias de Gala y la ley 7-85 de lo que habla de la 1-2-1 dice que la ley puede efectuar lo que debe hacer lo que hace poco es que se ve que hay eso es lo que dice la ley si, si, si no, no, yo sé ahora se va a estar enseguida pero yo lo que quería saber es entonces si realmente es de desayunos el informe de ese ley para tomar el cabo entonces ¿para qué la dicen? si si lo ponen si lo ponen si lo ponen la misma no puede acabar claro si lo ponen si lo ponen si lo ponen si lo ponen es que si lo ponen que lo ponen si lo ponen Bueno, pues es una cosa que entenderéis que, claro, no hay nada, o sea, que digamos así. Entendidme en parte, pero no sé si la he entendido totalmente, ¿no? Y pasaré a poner, bueno, en ese caso están más de 20, más de 20, claro, que hay que hacer los vídeos, los aleatorios, y ahora que lo veamos, pues ya veremos, ¿no? Bien, aunque tengo un especial y importante, solamente lo voy a preguntar en él, hago un ejemplo, ¿eh? Hago un ejemplo y no quiero que mi compañero de deporte se ofenda, porque dirá, ¿tiene manía, no? Bueno, es que aquí está la Asociación Juvenil de Moritores, dice, aquí está la documentación presentada con la Asociación Juvenil de Moritores de Césped, se pagó entre 7.458 euros aquí, ¿no? Dice, aquí está el incómodo de disconformidad de la Administración Municipal y de la Secretaría Acelerada, y yo no voy a decir nada, aquí lo digo, ¿eh? Dice el señor secretario y la señora directora, y dicen, el señor secretario y la señora directora, dicen eso. Vista la documentación presentada con la Asociación Juvenil de Moritores de Césped, para la justificación de la subvención relativa al periodo de abril a junio del 2012, concedida por importe de 7.148 euros, he de informar, primero, que la justificación de la subvención se realiza en realidad hasta el entero para las solicitaciones, dos, que no se aporta memoria de la actividad realizada, tres, que los gastos realizados tienen la consideración de gastos subvencionables de los términos, cuatro, que la justificación de los gastos de la cantidad procedida no se realiza mediante facturas o documentos de valor probatorio de equivalente en el tráfico jurídico de beneficio en el taxín o con eficacia administrativa según los impuestos en la ley, cinco, que no se aporta memoria de los gastos realizados han sido pagados con anterioridad a la finalización del periodo de la justificación, seis, que no se aporta memoria de los beneficiarios en otra corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la sobregastos y aludio, así como al cliente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la equidad local. Y este punto lo parece clarísimo. Yo quiero que les respondáis a esto y sobre todo porque si entendiendo por lo que compañero Unida de la finales, estas objeciones que ha tenido un trabajo fantástico y fabuloso, no debería ser correcto, es decir, había que pedir a estas personas toda la documentación para que esto no estuviese aquí. Es que esto es esto, esto, entiendenlo, eh. Mirad cómo se os doy planteando, eh. Es que ni siquiera, es que me parece, vamos. Es decir, no puede ser que estemos dando una solución si faltase un tipo de documentación. Porque en el caso de que no se acredite en que la publicación es una ley tributaria, en la responsabilidad subsidiaria yo es la de la ley. Y esto es de aquí, no prevención es de otras cosas, por lo que dice el señor Sercai. Por lo que dice el señor Sercai, por lo que dice el señor Sercai, no tiene absolutamente nada de ver, ¿vale? El señor Sercai, absolutamente nada. Yo, claro, cuento, como que soy una persona que acaba de ir a hacer un poco tiempo, como estoy en política, no tengo un principio una mala idea exagerada. Este tema de la sociedad comunitaria, me preguntan, no por qué explica en su trabajo, a ver, como si no por qué. Como soy partidaria de lo público y es una entidad, claro, pero entiendo que si me tengo de lucro, pues pedí esto. Claro, tengo unas con esto y cualquier persona ajena a, ah, es que estoy, es impresionante, es impresionante. Yo, pues eso, pido una explicación al respecto, porque el plato, el sabor, hacemos a la sociedad con este tipo de cosas, ¿no? Porque se le pide ni esta, se le pide ni que la sociedad. Y luego, tres, a partir de qué cantidad pagada debe pasar por pleno cualquiera de estas vacinas, ¿no? Porque yo, un amigo, le he dicho que el caso es que en cantidades inferiores, la cantidad de 7.000 y 8.000 euros la máxima para contratos inferiores. Entonces, ahí también, en respecto, es un poco como va el tema este, para que en las primeras ocasiones yo aclararme bien, ¿no? Porque ahí en ambos casos se entreprecia a los documentos, pero yo he visto facturas aquí, en estos contratos, he visto una de 80.325.50 euros. Como dije, tipo, yo creo que en todo momento, el grupo es que reúne nueve, ¿no? No hay internet, entonces, lo entendería así, pero me decís siempre, es de 18.000 y acá para que pueda, para que pueda ir a nuestra ocasión sexual. Y claro, esto, de verdad, yo, que amigo, que supongo que, claro, tiempo A, yo me he podido revisar, por dos tiempos son, no son demasiados, pero tampoco son pocos, ¿eh?, para una persona que trabaja todos los días. Entonces, no sé, de verdad, que estas cosas pasen genera una desconfianza que a mí me preocupa seriamente, yo lo digo seriamente, pero seriamente. Bueno, yo, en cada compañera, realmente los proyectos de los 1.2D son 1.9. Ya, eso solamente digo de los 300, es que yo, claro, es que hay una parte que me entregamos más tarde, que no he podido seleccionar cada... Vale, yo también, pues, revisada la relación de los 1.000 decretos, seleccioné los que me parecían, me llamaron la atención, y también hay que ir a los 200 o 300, pues poco a poco nos hemos ido mirando, y de estos yo he tomado nota de 17, por otras causas que no las me acompañarán. Por ejemplo, me encuentro con el primer decreto del 2 de enero, que dice, se pide a dictación, defensa en julio contencioso por responsabilidad tribunal. En el último punto, el decreto dice, que pase por el pleno para consumir por ratificación. O sea, yo llevo cinco años de concejal y ninguna defensa de juicio, que deba de pasar por el pleno, ha pasado. Y esta es una irregularidad que no he contado uno, he contado para. O sea, a mí también me han explicado que aquellos temas que son competencia del pleno, si alguien presenta contencioso contra ese tema, como se aprobó el pleno, se tiene que dar cuenta al pleno. La responsabilidad patrimonial, como respondería el ayuntamiento de ella, debe de pasar por pleno. No ha pasado por pleno, no es el único. Otro que me llama la atención es el gasto de matriculación en un posgrado en la UNED para la planificación de matriculación de comunicación institucional para un trabajador de seguimiento eventual. 500 o 600 euros. Este es otro que me llama la atención. A mí me llama la atención un contrato, pero como es un contrato y los otros se volverán con otro pleno, lo dejaremos para otro contrato. El 17 de enero se pide también defensa a diputación por otro juicio, con suceso por responsabilidad patrimonial. Dos enero, no pasan por pleno. Decreto de 24 de enero, abono intereses de devora, 16.000 euros, por retraso en el pago de facturas, por urbanizar carretera de Lidia, que en el decreto que estamos hablando de un decreto de enero de 2012, en el que se reconoce intereses de devora a una empresa, por urbanizar carretera de Lidia, que se dice en el 2008. O sea, son facturas de 2009, 2010 y 2012. Que tengamos que pagar, con cargo a las actas municipales, 16.000 euros por intereses de devora en el pago de facturas, creo que es grave. Hay muchas familias, hoy en Cheste, que están demandando ayudas graves y estos dineros tan mal gastados se pueden destinar a estas familias. Otro decreto que me llama la atención es la, bastante, de 23 de febrero, licencia de apertura de actividad al centro de educación infantil, que podrá iniciar su funcionamiento a partir de esta fecha. La fecha es de 23 de febrero de 2012. Estamos hablando de la agroviación municipal, que ya lleva tres cursos funcionales, donde hay niños de cero a tres años. Una infección alimentaria, un accidente y estrella, y resulta que la agroviación municipal que está funcionando dos años, sin incidencia de apertura. Me parece una ilusionalidad. Decreto 20 de marzo, para la organización de obras de liquidificación fina o laia, por no tener las autorizaciones necesarias, la UF, a quien se le apuntan estas obras. O sea, unas obras, para las que se aprobó el pleno, una modificación de crédito, porque no había dinero, se pasó dinero de otra partida de inversiones, para elictificar rápidamente el dinero de laia, porque un gira muy del dinero de laia. 20 de marzo, y se le pide a la empresa que paralice las obras. Yo, me gustaría que se me dijera, si después del 20 de marzo, la empresa, supongo que sí, ha continuado con las obras, y también con el adentivo. ¿Cuáles son las razones que incitiría la UF, para que después de inyectar las obras, se le pide a que las pague? Otra nuevo decreto de la alcaldía de Chocante, del 23 de marzo, licencia de apertura de actividad desde el garaje público, plantas sordas, que por el inicio de su funcionamiento, a partir de esta fecha, del 23 de marzo de 2018, que va funcionando también, y son los años. O sea, estamos hablando de edificios muy importantes, cuya responsabilidad, y lo que a mí pase, que es del ayuntamiento, que llevan funcionando con un vehículo que tenga un problema en el parque. ¿Quién responde? Si ese parque está funcionando sin licencia de apertura de actividad, ¿quién responde? 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 el desarrollo de la administración municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos del gobierno. O sea, cuando estamos hablando de la ley de transparencia, no hay nada inventado, está todo inventado y escrito. El problema es que no se cumple. Ese es el tema. Y son temas graves que vistos en ese momento, pues hombre, tienen... En fin, yo ahora lo veo casi como más grave. La ley de transparencia es que se aproveite la fecha del compañerito de la academia infantil, dos años y pico después de que viene a funcionar. Lo que no habría ganar, si de verdad no le se pasaba una rosa, pues eso podría ser el punto de vista. ¿No es así? ¿Qué es esta ley? ¿No es así? ¿Por qué no lo hagan? ¿Por qué es el decreto también? Decreto también la administración, pidiendo defensa, el curso contentioso administrativo, haga la comunicación del propósito de destrucción de la línea infantil, en el que nos va a usar? Es una empresa que no es la política, la obra es la única, la otra UTE, entiende que algo se ha resuelto mal, impone el curso contentioso administrativo. Y este ayuntamiento tiende defensa. Yo no lo digo expresamente del decreto, pero yo entiendo que también tendría que repasar el decreto. Decreto a solicitud, defensa en pleno, este, vamos, clarísimo. Diputación, defensa en juicio contentioso, dispuesto por condiciones obreras, contra los presupuestos y la partida decisional de 2019. Eso se aprueba el pleno. Si alguien se afine a esta rete y tocante en el curso, se debería de repasar el pleno, no es el día que se necesita en el proceso. Si es así o no, por lo que no. Yo creo que no, por lo que no, la competencia para diseñar, al lado de este sacrificio, que viene determinado por una reunión, que se va a la administración, y se puede solicitar, por lo tanto, por su sistema de calidad, pero si se espera así, pues la resolución no admitía en el PSP por el EFES, y se ha admitido en total, en el caso de nuestro entrenamiento, no lo que no existe, y no son los casos que, porque sea conveniente de la independencia, en el caso es porque se ha admitido entre los partidos políticos, o la administración del gobierno, o como están también en esa fe, pero en el resto de los casos nos han admitido a que con el resto de... En el año 2 de enero, el proyecto dice que debe ser al mismo momento la situación en el futuro. Eso es un lugar de viviendo en el proceso mundial de la asociación, que es un gran caso. Por lo tanto, yo he estado en la organización y conocí con los ejércitos de personas en marcha, nunca han tenido por ejemplo. Las organizaciones, muchas gracias. Las asociaciones, las que yo he visto, en fin, son temas mejores. Creo que eso también es lo que tiene que pasar por el año 2 de enero, es que no lo he visto. Bueno, pues yo no me quiero entender, pero vamos, le hablo muy curioso. Por ejemplo, hay otro decreto del 22 de junio, donde se aprueba el gasto de 35.580 euros a la empresa, sin noticia de holanda, para ya no lo repito, con la aprobación de Menéndez. Mi pregunta sería, esta subvención, que sabemos que es todo, lo paga el entorno, que no es una subvención, me gustaría saber si se ha cobrado. Me diría que el entorno de Menéndez, si la subvención se ha cobrado, porque nosotros, el entorno de Menéndez sí ha pagado a la empresa sin noticia de holanda. Los 37 euros la subvención se ha cobrado, ¿no? No sabéis decir que solicitud de defensa, un minuto de cura. Bueno, hay otro que también es chocante, es que, sobre los primeros años de la legislatura basada, las fiestas locales pasaban por pleno. Llevamos ya dos años que no pasan por pleno. Nos enteramos de las fiestas locales cuando se publican en el POR. Eso, creo que sí que se procede, ¿no? Si no se le cae, ¿qué pasa por pleno? No. ¿Qué pasaba antes de lo que? Pues, por fijar, yo, creo que ya lo que sé en el POR, que se cargaba esto, nos comunicó, que era así, que era simplemente igual un recuerdo con una presuntiva. No, eso es que, no sé, yo creo que, si yo, en un partido, hay que tener otra forma en el turno, además de para levantar las actas, para apoyar, informar, y dejanete, y dejanete, y dejanete, y dejanete todo. Eso es lo que sí que nos ha solicitado. Eso es lo que sí que nos ha solicitado. Eso es lo que nos ha solicitado. Bueno, me he dado los dos que me permiten otras facturas. También me había llamado la atención unas facturas con 16.000 euros que la intelectuala informaban negativamente y sin embargo se paga. Y preguntaré por escrito por las facturas hoy porque se informan negativamente de que todo el día, esto me parece muy grave, por el que se devuelven 14.025 euros con una subvención de licitación para el sostenimiento del programa Ayuda Domicilio. Una subvención que era de 27.000 euros, se gasta 9.000 y se devuelven los 14.000 por no haberlos gastado. O sea, con la necesidad de ser un mismo entre sus familias, que muchas de ellas se están pasando con la función de los mayores, con los recortes independientes, con el pago de medicamentos por jubilados, que este ayuntamiento devuelva una subvención de 4.000 euros por no gastarlo en el programa que el mismo a domicilio. Y bueno, otra cosa, otra también, otro decreto de 4.000 euros de intereses a otra empresa por facturas pagadas con retraso, que no se tienen dinero. En resumen, me parece que en muchos temas la gestión no es la que toca, que se están perdiendo dinero, que se están pagando más de la plata por no hacer las cosas en síntesis. Gracias. 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 Lo digo porque esa es la primera idea. Si todos nosotros yo insto al Partido Socialista y al Partido Popular a que hagan lo mismo que el Cío de Obrero. Porque lo más importante es dar ejemplo. Porque lo más importante es dar ejemplo. Eso lo creo. En segundo lugar, nos gustaría incidir en que hace falta de hacer reformas legislativas para luchar contra la Constitución. Nosotros proponemos y hemos propuesto desde el Parlamento y en todas partes que haya cambios en el Código Penal, cambios en el contrato de la Ley de Administración Pública, cambios en la Ley Electoral para limitar el coste de las campañas electorales, cambios en la Ley de Generalitat. Y en la Ley de Administración de Partidos Políticos para limitar o eliminar las donaciones anónimas y mejorar el control de las elecciones públicas. Ahí hay un montón de propuestas que se destacan. Y creo que hay que tener la bendiga de hacerlas. En este sentido también me parece muy impuagante hacer más transparente la cuestión municipal, lo que estábamos diciendo hoy, los decretos cada mes. Es que toda la información la podamos ver nosotros y todas las personas y que todo sea permanentemente público y que podamos entender y comentar aquello que es conveniente. Eso es muy importante. Fomentar la captura de todos los datos públicos para que la gente los pueda ver y que esa información esté de la misma manera estructural alejable y que sea utilizable. Sabéis que la izquierdaillería, la izquierda, la derecha y que lo ha pedido porque considera que hay en este momento motivo suficiente para pedirlo. y además a pedir también que se conmute en elecciones federales de manera rápida por incluir el programa de Estado ahí están las cosas creo que es fundamental la evolución y lo que hay es todo es un punto en el que coincidimos todos yo creo que por encima de de la lucha entre partidos está el fin que el principio parece que todos estamos de acuerdo el partido es un poco popular y un poco más ¿estamos? ¿estamos por favor? punto número 7 no, 8 punto número 8 ok esta lo voy a consumir vale participante y esta no se ha pasado pero supongo que en algún momento pasará la otra moción que presentaba con la ley de base de protección local y ha ido a funcionar en la acción de protección local. A ver, en esta moción lo que pretende es que la nueva ley de base de protección local no afecte de manera negativa a la igualdad entre hombres y mujeres y está presentada por esa acertada de los dos marcos que es el día en que se celebra el día de la mujer, el día de la en general. Entonces, lo que indica aquí es que la reforma tiene incidencia de parte negativa en la igualdad porque suprime el artículo 28 que ha permitido a los orientamientos que se debería de un artículo de igualdad porque limita a los orientamientos de más de dos mil habitantes la posibilidad de ejercer por delegación de la actividad de autoridad la promoción de la igualdad entre las mujeres y porque, además, contraría la Carta Europea la igualdad entre las mujeres y dificulta el cumplimiento de la ley en el artículo de la violencia como lo habéis leído y está todo ahí entonces, el acuerdo que propone la moción es mostrarnos con más primer rechazo a cualquier propuesta de supresión de las políticas municipales de igualdad de consta que muchos ejercerinos del Partido Popular están en contra de esta ley de base de protección local al igual que estamos en la Carta Europea y en el PSOE porque recorta muchísimo las competencias municipales entonces, mostrarnos con más de una rechazo a cualquier propuesta de supresión de las políticas de igualdad mostrar nuestro compromiso primero y decidido a aumentar los recursos materiales humanos en política de igualdad y propone a nivel municipal aumentar el presupuesto dedicado a políticas transversales para conseguir la igualdad y aumentar los recursos materiales y de personal para la prevención y atención a mujeres desde esa situación de especial vulnerabilidad y estas son los dos actuados y las dos propuestas que se hacen a nivel municipal y a nivel municipal que se va a elevar al gobierno del Estado la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y para evitar cualquier problema progresiva de la ley de bases de regiones esa es la idea ¿Vale? ¿Vale? Sí, también pasa en el que teníamos cobrado en el último más claro porque además es posible que las acciones de las personas de la comunidad y también es con la comunicación de la ley de bases de regiones local que ya se da cuando se llevan estas emociones únicamente decir que por primera vez desde hace años no se conoce como medio desde los procesos en el camino de la igualdad inclusiva entre hombres y mujeres por esto que ha comentado María pero no vamos a volver a repetir y por otras tantas cosas que pasan como por ejemplo la reforma laboral que es una la ley ideológica de parte de la cultura de las mujeres que supimos que vivimos que esa reforma laboral es una de las mujeres que tienen un empleo igualitario que se temina de la construcción laboral que de repente estarán entre las mujeres y obliga a hacer y obliga a hacer estas incluso cuando se va en el interior de la cárcel y en el interior de la infancia entonces son muchas cosas ahora que nos encontramos que la ley de la ropa se va a modificar ha sido un año completo privado de derechos que habían recibido de las mujeres a la cultura de la democracia entonces un punto más en ello y va a ser que no se demanco que es de la casa me ha pedido a la fe como el volante que no hay muchos años que ha sido otro año que le ha pedido mucho o no se apagó la cara porque la seguridad es un lado para bueno pues si yo ayer la opción me había confundido poco porque no decía que tenía que ver los reportes de la del proyecto de la del proyecto de la 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 con 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 las políticas de igualdad en esa pregunta que me publicaba a igualdad y a la de la mujer pienso que con ya pero bueno yo le he le he le he lo decía que pasaba unas competencias a que lo que estamos demandando en estos problemas pero ha habido varias veces que las competencias de educación y sanidad tenían asumidas los pasamientos administrativos que se pedían en este caso y se habla de la de la de la competencia de ayudamientos pequeños habla de los servicios mínimos básicos de los municipios. No creo que destaque, principalmente, ninguna cosa contra las inversiones por los trabajos que se realizan por las mujeres y para las mujeres, porque, bueno, en los municipios no dicen que no pueden tener sus actividades para la agricultura, como la promoción de mujeres, como la vivienda, como la sanidad, como el medio ambiente. La Comunicación sigue teniendo sobre este proyecto de ley su margen de actividad en estas competencias. No las dirigen, pero quien las elimina. Pero, bueno, como el espíritu es que no se ve ni que la compra de derechos ni inversiones previstas, vamos a votar a favor. Gracias. 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 Gracias.